Click Jujuy es espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra. Sé parte de esta comunidad virtual. Ingresa a www.clickjujuy.com Jujuy, en todos los presiones. 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 Llega firmeza a bailar A la cinta vuelta Por tus compañeras Por la cascacera Por la delante Por ese costado Por el otro lado Por ese modito Ponerle el rodito Ponerle el oído A pie en los esquinos Como por el pueblo Una mano a lomo Retirar tus pasos Ponerle un abrazo Con tu fotocito Tirarle un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza Aparte la cara Todo el pueblo Si es eso La 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 Los aplausos señoras y señores Para Brenda Brandana Representando la provincia De Santiago ¡Ahí se me prime la 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 o la 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 y la 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 la... ¿Dónde te cantaba? Se fue lejos, ya no volverá. ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Ahí está Vanina. Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá. Representando a la provincia de Salta. Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá. La mitad de acolchar. Dale a mí, ven a un alivio, pero puedo vivir. Señoras y señores, renovimos esos aplausos para Salta, representada por Vanina Alejandra Bacaro. Salta, representada por Vanina Alejandra Bacaro. Señoras y señores. Se lo llevaron los caminos, ya no volverá. Es el momento de renovar los aplausos nuevamente para Vanina Alejandra Bacaro. que representa a la provincia de Salta. ¡A ver los aplausos, vamos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Señoras y señores, baila Zujuy. ¡Fuerte los aplausos! 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 Los aplausos Fuertes los aplausos Ay, 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 ay Está largo en los corazones El canto baja por la quebrada Y se encuentran los callejones Y cuando quedas golpeando cajas En la cámara que está suena La pierna espera de ser regada Y retumba, 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 retumba Pongo en mi corazón Carnaval, carnaval Junto a tu huésped Y ahora que se voy Bailando lo pasaje Cuando tocan los musiqueros De quien del duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Mi amor, voy a juntar Y retumba, retumba, retumba Pongo en mi corazón Los aplausos Vamos a todos ustedes Para María Noel Ibarra De la provincia urbana La alegría se ha vuelto Y no hay un revuelo Junto al camino Una chola de arroz de planta Me ha regalado un ramo de albahaca La charay que me está gustando Quiero morirme carnavaliendo Y retumba, retumba, retumba Retumba un gozo en mi corazón Carnaval, carnaval Un poco no es suerte Y ahora que se llegó Bailando lo pasaje Cuando tocan los musiqueros Despierta el duende carnavalero Señores, en su nombre de la barra Los aplausos para bien Para tu fumar Representar a la vener María Ibarra Los aplausos, vamos Maloca decide un mendocino Que al que nunca toma vino Se le envejece la boca primera Tengo un vino de tres ojas Y otro de un olor Y otro de un olor Y me desca Tengo un vino de tres ojas Y otro de un olor Y me desca Que hacen dar vuelta la puja Subiendo la cabeza Y hacen dar vuelta la puja Subiendo la cabeza Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora Yo como pagar las penas, mis penas son nadadoras Yo como pagar las penas, mis penas son nadadoras Canta mi sembranera coplera, tu río en el verbo Y esa musa, mi neri pueblera, dentro de los viñateros La canción de los jugulares, de los bullianos viñales Yo me albino, yo no lo miro cuando voy a tomar Se me hace agua la boca y no me gusta mezclar Segunda ¡Sí, señor! Es eso que llaman agua, descolorida y sin gusto Dicen que para el agua, y las mujeres con justos Dicen que para el agua, y las mujeres con justos La amistad es vino nuevo, será mi buen vino viejo Para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo Para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo Para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo Para sentirles el gusto, hay que aguardar algún tiempo En la provincia de Cliccucuy.com Cultura y gente, sé parte de esta comunidad virtual Estás en Clic Jujuy Sitio declarado de interés cultural Estoy tan preocupado,nych textos Subtitulada de Cliccucuy Gracias.